radical del señor, ay, se me fue su nombre. Eugenio. Eugenio Derbez. Está ahí en VIX, dura dos horas, seis minutos, no se me hizo tan larga, la verdad, se me fue rapidilla la la historia. Discúlpeme, señor Eugenio Derbez, este, hace cosas bien bonitas, en serio. Esta. Una disculpa pública. Una disculpa pública por el señor Eugenio Derbez, y su hija ya estaba disculpada desde hace mucho tiempo. Pero los hijos, no. No, pero bueno, digo, es que esta salió totalmente como de lo que siempre la hace, y no tanto él hace, sino que todo lo que él interpreta siempre es el mismo estilo de actuar, ¿no? Como siempre lo mismo. Y en este sí le cambió un un iba a decir un poquito, pero no, le cambió bastante. Aparte que la historia, pues, es basada en hechos reales, es una historia muy emotiva, muy que que te da como. Te hace reflexionar. Te hace reflexionar. Tiene mensaje. Tiene mensaje, va por ahí. Y la neta, qué bonita historia esa de radical, ¿no? Avientate el contextito de la historia. Pues es, eh, Eugenio Derbez es un maestro, eh, era maestro de secundaria, lo contratan ahora en una primaria, es una primaria en Matamoros, una primaria pública, y, eh, pues, es el inicio del ciclo escolar, y el director, eh, básicamente lo que quiere es, pues, que los alumnos estén súper bien preparados para pasar este examen, que no recuerdo cómo se llama, de la CEP, que todos hicimos en algún momento, estuviéramos en la primaria que estuviéramos, que es larguísimo, y te preguntan de todas las materias posibles, ¿habías si fuera a ver? No sé. Para calificar a los, a los maestros, para ver cómo, qué tanto han enseñado. No recuerdo cómo se llama el examen. Sí, se me fue el rollo, ahí lo mencionan mucho, mucho lo mencionan. Sí, lo mencionan mucho. Entonces, bueno, eh, Eugenio Derbez está, entra, y entonces empieza a dar clases, y él, pues, empieza a cambiar todo el método educativo, eh, convencional. Tradicional de la CEP. Tradicional de la CEP. Este, bueno, tradicional en general, eh, no solo voy a hablar de la CEP, tradicional en general, él empieza a hacer algo completamente distinto, empieza a preocuparse realmente por la educación de los niños, y por el aprendizaje de los niños de esa primaria, obviamente, pues, a través de eso empieza a conocer a ciertos niños con ciertas historias, que también empieza a pasar en la película, y pues ya, ¿no? Hasta ahí me quedo, pero casi que les cuento el final, es, básicamente es eso, ¿no? Va avanzando la película, y pues justo el, el, el proceso, la trama de la película es Eugenio dando clases, haciendo su nuevo método, y pues las historias como de los. De los niños, de cada uno de ellos, su vida diaria, ¿no? Vidas fuertes de los, de cada uno de los, de los niños, la neta es que sí, eh, que dices, no mames, tendrías que estar estudiando, mi hijo, ¿qué es ahí? Y todo lo que pasa, ¿no? La neta es que pinche historia está poderosa, es decir, que solté la lágrima, si dije, chale. Además, la forma en la que, que comiencé a estudiar, a enseñar, creo yo que sí debería ser muy, muy, en general, porque no todos son buenísimos para ciertas cosas, pero son muy buenos para otras, ¿no? Y creo que en esta, justamente en la película lo refleja, refleja cómo cada uno de los niños son buenos para una cosa, ¿no? Cómo otro es bueno para otra cosa, cómo otro para otra cosa, cómo lo entienden cada uno a su manera y a sus ejemplos y, y a cómo ellos ven la vida y también de conforme van pasando las cosas que ellos tienen que vivir. Una historia muy, muy chida, que, que la neta a mí sí, sí, sí me pegó, sí dije, qué bonito, yo, ¿sabes? Me sentí identificado un poco, ¿no? porque yo soy profesor, pero sí como la onda de, de cuando estoy ahí en el curso de verano, yo sí veo qué es lo que le gusta a cada uno y como que digo, ¿eso te gusta? Dale, vete por ahí, ¿no? Lo han visto que los que sí saben dibujar, pues haznos la portada de, de, del podcast, haz esto y lo sacamos, ¿no? O sea, siempre como, pues va, uno te impulsa, güey, eso es lo que quieres, dale, no, no dejes eso que tanto te gusta, ¿no? Entonces sí de pronto dije, ay, qué chingón está eso, ¿no? Y veala, es, es un cierra, cierra muy bonita la historia, si trae ondas bien bajón, de pronto que dices, no manches, qué feo, pero está muy chingona la película, la neta es que está así, yo le voy a dar un, un cinco de cinco, sin dudarlo, le quedó muy chingona la, la película, y la historia en sí es muy, muy bonita, ¿no? Es bueno, con sus altas bajas, pero es muy padre toda, toda la historia de la película. Sí, yo creo que es un tema importante, o sea, ha habido muchas películas que hablan, hablan o critican, no sé, el método educativo en México, pero creo que esta película intentó hacer un poco una crítica social y un llamado también a la sociedad, acerca de hacer conciencia justo de lo que se vive, bueno, hacer conciencia entre comillas, porque creo que, o sea, muchas personas lo sabemos y estamos conscientes de, pero como que no lo aterrizamos, ¿no? Y esta película justo creo que es lo que hace aterrizarte un poquito a, pues, cuáles son las vivencias de las, de ciertas personas o de ciertos niños en ciertos lugares del país, cómo son las vivencias educativas en ciertas zonas del país también, porque pues es muy distinto las escuelas públicas en cada parte del país, ¿no? Sí. Entonces, creo que bien, o sea, la supo llevar muy bien, está muy emotiva la película, sí, tiene imágenes ahí de repente bastante como fuertes que dices, fuck, cómo un niño puede vivir de esta manera o cómo puede ser algo que se ha ido pasando generación tras generación y es solamente un aprendizaje generacional completamente y que entonces muchas veces los niños ya están destinados a vivir de esa forma porque así ha sido por generaciones, ¿no? Entonces, este, él como que intenta, yo creo que más allá de enseñarles a los niños o de ser un maestro para los niños, sí, es un maestro, pero no hablo de un tema educativo, sino intenta ser como un maestro de vida y eso está como muy, muy padre o siento que es un poco el mensaje que quiere dar en la película, ¿no? A mí también me gustó, yo no derramé la lagrimita, pero sí me gustó, me parece una película muy emotiva, me gustó, a mí en general sí me gustan las películas de Eugenio, pero hasta me gustó bastante. Sí. Entonces, este, pues yo también, 5 y 5. Sí, sí en rollo.